Explorando la magia de la regla de tres. Un vistazo profundo al libro La magia de la regla de tres en el contexto del proyecto Videomática. Introducción. En el vasto panorama de la educación matemática, encontramos obras que no sólo enseñan, sino que también iluminan y empoderan a los estudiantes. Una de estas joyas educativas es el libro La magia de la regla de tres, que forma parte del proyecto Videomática. En este artículo, emprendemos un viaje a través de sus páginas, explorando cómo este libro, centrado en la regla de tres, se convierte en un faro de conocimiento matemático en el vasto océano del aprendizaje. La fundación de las proporciones, iniciando el viaje. El libro abre sus páginas con una sección crucial titulada Reconociendo las proporciones. Aquí, se establece la base fundamental para entender la regla de tres y su poder. Las proporciones, como relaciones matemáticas clave, se presentan como las piedras angulares sobre las cuales se construye este viaje educativo. Esta sección introductoria no sólo establece la importancia de las proporciones, sino que también sienta las bases para abordar cuestiones matemáticas más complejas. Explorando el terreno, documento base, competencias y saberes previos. Dentro del primer capítulo, Reconociendo las proporciones, encontramos un subcapítulo que nos invita a navegar a través del documento base, competencias y saberes previos. Este enfoque refleja la atención que el libro presta a la individualidad del estudiante. A través de la autoevaluación y el reconocimiento de las competencias y saberes previos, se establece un enfoque personalizado que respalda un aprendizaje más profundo y significativo. La magia desentrañada, explorando la regla de tres. El núcleo de este libro radica en el capítulo Conociendo la regla de tres, donde se desvela el misterio y el poder de este concepto matemático. Desde la proporcionalidad simple, directa e inversa hasta situaciones más intrincadas de proporcionalidad compuesta. El libro guía a los lectores a través de ejemplos y ejercicios que revelan la versatilidad y aplicabilidad de la regla de tres en diversas áreas. Esta sección actúa como un faro que ilumina la oscuridad de los problemas matemáticos, haciéndolos más accesibles y comprensibles. Potenciando la exploración, reconociendo mis competencias y aplicaciones interactivas. A medida que avanzamos en el libro, nos encontramos con la sección Reconociendo mis competencias y aplicaciones interactivas. Aquí, el aprendizaje se convierte en un proceso activo y participativo. Los objetos interactivos y los talleres no solo refuerzan los conceptos aprendidos, sino que también permiten a los estudiantes aplicar lo que han aprendido en situaciones prácticas. La evaluación y autoevaluación proporcionan una brújula que guía el progreso y la comprensión del estudiante. La regla de tres en acción, un faro educativo en el proyecto videomática. Este libro, dentro del contexto del proyecto videomática, se presenta como un faro educativo. El enfoque en la autoexploración, el aprendizaje activo y la aplicación práctica refleja una metodología pedagógica moderna y efectiva. La regla de tres, a menudo vista como un concepto simple, se convierte en un puente hacia la comprensión de problemas más complejos y del mundo real. Conclusión, navegando en el océano del conocimiento matemático. En última instancia, la magia de la regla de tres es mucho más que un libro. Es un día que lleva a los estudiantes a través de las aguas agitadas y emocionantes de las proporciones y la regla de tres. Cada página es un faro que ilumina el camino hacia una comprensión matemática más profunda y una resolución efectiva de problemas. Este libro, en conjunto con el proyecto videomática, ejemplifica la poderosa sinergia entre la educación interactiva y el aprendizaje personalizado. El libro, como un faro educativo, nos recuerda que las matemáticas no son sólo ecuaciones y números, sino una herramienta valiosa que nos ayuda a entender y moldear el mundo que nos rodea. En un mundo donde las habilidades matemáticas son esenciales. Esta obra se convierte en un compañero valioso en el viaje de descubrimiento y empoderamiento matemático.